Ahora se tapa la cara, ahora se tapa la cara. La están agrediendo aquí esta pareja, están aquí, la han escupido. Esto es una agresión, esto es una agresión, esto es una agresión. ahora se tapa la cara, ahora se tapa la cara. mira, se toca la vascula, ahora se tapa la vascula, están así, así están. ¡Así que no lo hagas en su mamita! ¡No te hagas! Mira, voy a meter una ozca en un móvil y lo voy a reventar en la cabeza. No te preocupes, voy a ver móviles. Va a ver móviles, va a ver móviles. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Va a ver móviles, va a ver móviles. Que encima eres un producto de un condón roto. Es que no sé. ¿Cómo le haces cuando tienen condones? Sí, sí, seguro. Mi padre ni te quiere, hijo de puta. A mí no te quieren. Seguí, seguí. Mi padre también me quiere, hijo de puta. Grábame, mira, grábame, brazo de puta. No te preocupes, te estoy grabando. Te estoy grabando, te estoy grabando, no te preocupes. No te preocupes. Tú sigue, tú sigue. No te preocupes. Si hay algún tío bueno que me ve. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue, sigue. Hola, soy Nayeli. Tengo la empalla como te hicieron. Sigue, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Que me están grabando los hijos de puta. No, ¿por qué será? Venga, me la voy. Tú y tú el tren. Ya, tía, pero es que... Es que no me da de ti, ¿sabes? Madre mire. O sea, le estás poniendo incómodo se vayan haciendo los comentarios, que la verdad es que nadie... Porque me votan por Panchito. O sea, si estás poniendo incómodo, tío. Cállate, que no veo donde está la esperanza. ¿Por cuánto vamos? Esperanza, así que si queréis... Esperanza... Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Qué bueno que pasa loco... Tito 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 tito. Gracias.